Un luchador que si bien es cierto es rudo, cuenta con muchos sectores de aficionados, vemos un aficionado que porta tu máscara, sentado allá misterioso, un pequeñín también acá con tu máscara, es el reconocimiento del respetable. ¿Sabes por qué? Porque esta gente sabe de lucha libre y sabe que el rey del yogur está hecho para cosas grandes. A mí, este tipo de luchadores no me sirve para nada, el rey del yogur está hecho para cosas grandes. Así que, campeones de peso completo, pónganse las pilas porque este año voy con todo. Esa es la amenaza de misterioso, es un hombre que no solamente así lanza las palabras, cumple los hechos. Continuamos en vivo. Bien, señoras y señores, este es el escenario de la Arena Coliseo de Perú 77, el ambiente de primera previo a lo que será un combate de poder a poder. Estamos aquí con las bellas y aparecen en este momento los campeones, los monarcas. Estuca. Mira, yo sé bien que Okumura me está escuchando Inamahabe. Para que tengan estos campeonatos, les va a costar sangre. Y ahorita, quiero que me lo demuestren en el centro del ring. Va a ser un combate muy complicado. Los japoneses han resultado unos rivales difíciles, complicados, con muchas mañas. Pero, bueno pues fuego, ustedes también están bien preparados. ¿Qué nos puede decir acerca de Okumura Inamahabe previo a este combate? Estamos preparados para este compromiso y nos vamos a brindar por la Arena Coliseo y esta bonita gente. Bueno pues son casi cinco años ya los que ustedes han tenido estos cinturones en su poder. Considerar esta la lucha más difícil. Pues mira, afortunadamente tenemos el récord de ser los campeones de la Arena Coliseo y arriba México. Bueno pues un oaxaqueño y un lagunero que se unen. Los invito a que vayan al cuadrilátero. Adelante, a defender esos cinturones. Y ahí llegan los actuales campeones de parejas de la Arena Coliseo. El kamikaze del ring, Stuka Jr. Lo acompaña, originario de Oaxaca, Oaxaca. ¡Fuego! Dispuestos a llevarse sus campeonatos aparecen los retadores a este combate, los japoneses Okumura Inamahage. Señoras y señores, en un encuentro de campeonato. Este encuentro es avalado por la H-Comisión de Lucha Libre del Distrito Federal. Con el comisionado en turno, José Luis Mendieta Rambo. Señoras y señores, por el campeonato de parejas de Arena Coliseo. ¡Luchan! A ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Por la esquina retadora. Los japoneses Okumura Inamahage. En la esquina técnica, los actuales campeones de parejas de la Arena Coliseo. El kamikaze del ring, Stuka Jr. Y el originario de Oaxaca, Oaxaca. ¡Fuego! ¡Réferi para este encuentro, Adolfo Bestia Negra. Vámonos, señoras y señores, con esta lucha especial para usted. Ha llegado la primera, el primer paso entre estos rivales. Namahage Okumura, los nipones a la izquierda y también Stuka Jr. Pero ahora expone el campeonato de parejas junto a fuego. Ya un añejo campeonato que tienen prácticamente cuatro años como campeones. Sin embargo, no lo han perdido. Y es otro chance más para los japoneses de ser campeones de la Arena Coliseo de Perú 77. Acción de la primera caída. Hay mucha historia todavía que escribir. Fue el 29 de junio del 2008 en este mismo escenario. Cuando se levantaron con la victoria, con los campeonatos al final de una eliminatoria. Stuka y fuego conocido en ese tiempo como Flash. Y van por la novena defensa, Miguelito Linares. La segunda oportunidad para Okumura Inamahage. Ellos tuvieron el gran chance en la Arena México. El 9 de septiembre del 2012. Y dicen los japoneses que es ahora o nunca. Y que esto será el adelanto de lo que le espera a Stuka en homenaje a dos leyendas. Pues compromisos muy complicados los que tiene Stuka. Por lo pronto este defender esos cinturones al lado de fuego. Y aquí está Okumura. Y viene fuego atacando de esa barrera. Intentaba el candado a la cabeza. Le cambia la jugada a Okumura. Y le aplica este martillo en manera de cuatro al brazo. Y luego, rana invertida, toque de espaldas. Dos segundos únicamente. Lucha de campeonato en la Arena Coliseo. Para todos ustedes. Ahí está. Fuego con esa cruceta a las piernas. Y bueno, pues el golpe seco a la espalda. Y ahora, los tirantes se meten a Bajague. Ya lo envía a su esquina Adolfo González. Y ahí está, vean nada más. Candado volado. Y luego vamos a ver qué es lo que intenta. Bueno, pues ahí está tejiendo la trama y la urdimbre de este quehacer luchístico. Nada más. Una rana con puente. Ahí del japonés Okumura. Nada para nadie hasta el momento. Demostrando ahí sus conocimientos. Y bueno, pues 80 años de historia, Juan Carlos. 80 años de historia de lucha libre mexicana. Bueno, pues el campeonato, el primer campeón de peso y completo nacional. ¿Quién fue y en qué año se coronó? Primer campeón semicompleto nacional. Ahí está la pregunta en el aire, señoras y señores. Y también la disyuntiva de quién va a llevarse el campeonato. Si siguen reteniendo estos hombres. Bueno, ya también hay aficionados que siguen a la fiebre amarilla. Si en su segundo intento pueden coronarse ante unos eternos monarcas de parejas de Perú. 77. Así está Namahage sembrando en la lona justamente en el centro del ring. A juego que escucha solamente dos palmadas Namahage. Está convertido en un luchadorazo, Juan Carlos Castellanos. Llegó como buen luchador. Ahora es un gran luchador. Aquí está. Ve usted, aquí está Japonesa. Para que la cuña apriete. Un gran hacedor de judo, este luchador Namahage. Con grandes conocimientos en esa disciplina japonesa. Aquí está, un salto en tigre. Namahage ingresa ya. Estuka Junior, presa de muñeca. El antebrazo con potencia. Que está dando ya Namahage. El demonio japonés sobre Estuka. Y lo quiere acabar ahora. No quiere que llegue vivo. O que no llegue al 100% para el próximo 15 de marzo. Donde se harán apostando sus máscaras. Y la cabillera también de Rey Cometa. Y de Okomura. Namahage no ha ganado ninguna máscara en territorio mexicano. En el caso de Estuka ya se llevó dos máscaras importantes. Aquí en la arena Coliseo. El jeque. Y por supuesto también la flecha con mayor colmillo. Pero bueno, en ese tipo de compromisos, Miguel Linares. Como en este duelo campeonil. Todo puede suceder. Aquí está el candado volado. Atención porque viene Estuka. Están las planas que no prosperan. No va para nadie. Ahí está la fortaleza de Namahage. Otro luchador que también en nuestro México. En nuestro país. Ha crecido mucho. Ha tenido un gran desenvolvimiento Namahage. Y bueno, pues ahí sorprendido con esas patadas voladoras. De Estuka. El público se emociona. La patada traición de Okomura. Y viene Namahage. La patada seca. Recia. Sobre el de la comarca lagunera. Los dos orientales dentro del cuadrilátero. Tomando a Estuka. Dos contra uno. Y aquí viene primero Namahage. Se quita Estuka. Doble Nelson. Atención, atención. Se quita la ocasión de los japoneses. Vaya patada de frente. Se equivoca. El paisano Rippon. Ahí está ahora. Viene Estuka ante lo alto. Está Namahage. Va la tercera. Fuego. Falla la plancha. Se va con esta rana. La cuenta de uno. Dos. Tres segundos. Y después. Aprecio. Observe este castigo. Okomura sobre fuego. Lo cubre. Dos. Tres segundos. Se termina la primera caída. La segunda caída. El llamado. A las acciones. Etapa intermedia. Los mexicanos. Ahora. A sacar la casta. El orgullo. A mostrarse plenamente. Ante este público. Que se ha dado cita. En la arena coliseo. 15 de marzo. Homeraje a dos leyendas. Ahí estarán. Estuka. Y Rey Cobeta. Máscara y cabellera. Contra Okomura y Namahage. Vaya duelo. Y el homeraje a dos leyendas. Y es que homeraje a dos leyendas. Está a la vuelta de la esquina. Y esta puede ser la última ocasión. Que veamos a Estuka con la máscara. Que veamos a Okomura con su cabellera. O Namahage también con su capucha. Esa es la última cita. Antes de ese momento histórico. En la arena México. Juan Carlos Castellanos. Y el ataque que hace ahora Namahage. Quiere ganar dos al hilo. Que no quede duda alguna. Vencer y convencer. Terminar con Estuka. Y con fuego. Al menos en esa ocasión. Y para el 15. Más castigo todavía. La plancha. La tercera que hace ya fuego. Lo derriba Okomura. Okomura se pone atento. Abre los ojos. Y las patadas de frente secas ahora de Namahage. La gente no cree lo que está pasando. La pareja de mexicanos está perdiendo en este match. Aquí en arena Coliseo. La casa. Todavía de Estuka y de fuego. Namahage saliendo a la mitad del cuerpo. Castigado ahora. De fuego que sigue. Lesionado el hombro derecho. Viene. Las patadas atrás. Tremendas. Ahora de Okomura. Sale Okomura. Y aquí están ya. Los japoneses. Pues en el noveno aniversario de 1942. Jesús Anaya se convierte en el primer campeón nacional semicompleto. Al derrotar a Black Guzmán. Historia pura señoras y señores. De la empresa mexicana de lucha libre. Hoy Consejo Mundial. 2013. Este 80 aniversario homenaje a dos leyendas. El primer evento en grande de esta organización. Y muchas, pero muchas sorpresas en todo lo que resta del año. Y aquí tenemos a Estuka. La tensión en las cuerdas. Así lo proyectan los japoneses. Son los que mandan. Cuidado. Aquí los tiene usted. A estos nipones. Entonces, falta la última palabra de los mexicanos. Aparece fuego. También Estuka. Así es el estilo de Estuka y fuego. Y vamos a ver qué hace Estuka. Qué hace fuego. Van a volar. Van a surcar los aires. Dos topes certeros preciosos y precisos. Sobre la fiebre amarilla. Sobre la peste. Así. En estas condiciones queda Namahage. En la cuenta. La Bestia Negra. Y vean. Sigan paso a paso el movimiento con la magia de la repetición. La historia cercana. Cuadro por cuadro jugándose la vida. Los monarcas quieren seguir reinando. Caray, hace 20 años era imposible esto. Era sumamente complicado porque había dos filas más. Es decir, había dos hileras más de filas. Y seguramente estarían ya incrustados en las butacas. Las butacas de esta arena Coliseo. Fuego ya está de pie. Ingresa lentamente Namahage. El resorteo, la flexibilidad que muestra el sureño mexicano. El empeñón sobre Namahage. Sin embargo, tiene comillo ya también ahora en japonés. Le jala el tapete. Después lo cubre. Sí, señor. Se lo lleva al toque espaldas. Levanta. El que hace esto es ahora. Ahí fue uno. Dos segundos. Sí, alcanza a arribar como sea. Okomura para salvar ahora a Namahage en esta caída. Bueno, pues ahí aparece Estuca. Ahora, señoras y señores, frente a Okomura. Las tijeras ahí para sacar a Okomura. Y ahí está Namahage. Parecía que era eliminado. Una huracarrana. Sin embargo, le cambian ahí. En el giro se los lleva Estuca. Tres, fuera. Eliminado Namahage. Gol millote de Estuca, señoras y señores. Y vamos a ver qué pasa con Okomura. Sigue con vida también. Fuego dos contra uno. Arremar contra corriente por parte de Okomura. Ya con más de una década en territorio mexicano. Vaya forma de sembrar al oaxaqueño. Que está lesionado. Una lesión ya de varias semanas. No llega la tercera palmada, pero sí la bota de Estuca. Pero bueno, porque ingresa si es científico. Y Estuca tiene que poner el ejemplo de lo que se debe hacer bajo reglamento. Aquí está Okomura. Crochazo sobre fuego. En esta caída. Ya el cansancio empieza a mostrarse. Y otra vez le jala ahí. Decíamos, no tiene que intervenir. Tendría que haber dejado mano a mano por momentos a fuego. No tiene Estuca. Se equivoca ahora a fuego. Golpeando a su compañero. Las cosas se ponen color de hormiga para los científicos. La pasada que hace ya ahora Okomura. Observen el castigo. Es un paquete. Se lo lleva. Alto que espaldas. Dos. Tres segundos. Y estos en pareja. Sudaron, Juan Carlos. Sudaron, Miguel. Hubo momentos de imprecisiones por los monarcas. Sin embargo, sacaron el resultado. Él en la caída por el pasillo de la fama. Una chica de primera. El silbatazo está sonando. Llegamos al momento de la verdad. Juan Carlos Castellano. Esa chica canta bien las rancheras. ¿Cómo sabes? ¡Qué tonero! ¡Qué tonero! No, porque sí canta bonito. Hay que decirlo. No me acuerdo su nombre, pero canta muy bien. Se llama... Se llama Gaby. Gaby Pau. Ahí está. Acción de la tercera caída. Veremos si los cinturones siguen todavía con los científicos. Con Estuca. Con fuego. O se van al bando contrario de los rufianes y japoneses. La gente en su mayoría apoyando, por supuesto, a los mexicanos. Y los rudos que saben apreciar la lucha también de los rufianes. Arengando ya a Namahage. Aquí en acción. Yacomura. Miren, se pone atento. Ya Estuca. Vaya que le clava el antebrazo y mucho más sobre este nipón. Pero no se puede confiar. Otra vez. Sorprendiendo Estuca a Namahage. El público aquí. Observen ustedes ahí con los mexicanos. Se escucha el grito de Estuca. De fuego. Y Namahage. El llevado hacia la zona de cuerdas. Cuidado. Pasando por la espalda. Acción atropellada. Sin embargo, recompone ahí a Namahage. Con esas patadas. Y desde la esquina. Okomura apoyando a su paisano. Ahí está Namahage. Estos hombres estarán el 15 de marzo. No verá cada dos leyendas. Pierden detalle de lo que sucede en este cuadrilátero. Y además, como el público está muy cerca. Se vive intensamente la emoción de la lucha libre. Intercambiando golpes ahí en el centro del cuadrilátero. La respuesta de Estuca. Y ahí está la bajada. Esquiva. Y conecta. Ahí los dos al mismo tiempo. Los dos. Esas bofetadas. Julio César que humillan a contrarios y rivales y demás. Aquí se ponen las cosas parejas. El toque de espaldas de dos segundos. Dos y... No llega la tercera palmada hacia el unísono. Estos hombres ya quieren finiquitar las acciones. Por lo pronto, hasta el momento, la peste amarilla haciendo muy bien las cosas. Y momentos de desconcierto por parte de los actuales monarcas. El rostro de Okumura. La agilidad. La agilidad de fuego y el grito de México. México se deja sentir en este escenario que hace cimbrar. Los cimientos de Perú 77. La arena Coliseo que estará cumpliendo en abril. 70 años de su fundación. Okumura en problemas. Ya lo tiene fuego. La antorcha humana quiere surcar los aires. Juanes Gala, atención, Julio. Rayos y centellas por parte. Por parte del oaxaqueño. Y todavía queda más Miguel Linares. Aquí es Toca. Y Navajague. Toca es proyectado ahí. Se ha enviado fuera del cuadrilátero. Y va a volar Navajague. Aquí se prepara el oriental. Aquí viene... Por encima de la tercera. El espaldazo al bortal hacia el frente. Sobre Toca. Momento cumbre del combate. Tercera caída. Las dos duplas aquí con todo. Campeones y retadores. En este combate. En donde están en juego los cinturones de la arena Coliseo. Y se siente, se palpa Miguel Linares. De esa lucha y lo que están programando para el próximo 15 de marzo. El cansancio aparece ahí. La bandera tricolor de México. En esa bella toma, por supuesto. En la zona de Balcón. La gente, como bien decía Miguel Linares. Muy cerca, pero muy cerquita de los luchadores. Y siente justamente castigos como estos. La bofetada con la derecha descargando la majague. Ahí el testarazo y otra vez y fallando la patada. Ahí lateral. La tercera caída. Nada para nadie. Pareja esa lucha de campeonato de parejas de la arena Coliseo. Se levanta lentamente ya fuego. Detiene la pierna derecha de la majague. Que es sin embargo elástico. Si no observa esto. Esto lo hacía Julio César Rivera en su tiempo de ballet clásico. En mis años mozos, señores y señores. No llega la tercera palmada. Vean además al aficionado. Mordiéndose las uñas. Ya lleva medio dedo. Así roído con esos colmillos. Y es que le emociona todo lo que da en Perú. 77 la arena Coliseo. El grito de fuego. Fuego en este escenario. Namajague buscando cómo derribar. Cómo vencer al rival. Y ahí se va la ceja del ring. Descargando la metralla. Quiere escalar la montaña. Pide ahí la anuencia del público de las alturas. Se está escalando la punta del Everest. Viene ahí Namajague. También lo está siguiendo fuego. Este es un movimiento por de más espectacular. Aparece también Okumura. No pierdan de vista esto, señoras y señores. Es la realidad del Consejo Mundial. Namajague con ese colmillote puede cambiar la historia. No llega la tercera palmada, Miguel. Uf, a punto. A punto estuvieron los japoneses de convertirse en campeones de esta arena. Sería una humillación muy grande para Estuca y para Fuego. Y el grito de apoyo para Estuca. Para el oaxaqueño también. Se escucha el grito de México. México en la arena Coliseo. Y aquí está Okumura y Namajague. Y bueno, pues se lleva Okumura a fuego. Lo saca del ring. Y ahí quedan los dos orientales frente a Estuca. Hacia la esquina. Y vienen a Bajague. Se va de largo. Y Estuca. Vamos a ver qué es lo que intenta frente. Al pelos de coco viejo. Este Okumura. No digas eso, no digas eso. Atención con Estuca. Va a planchar Okumura. ¡No! Hacia afuera del cuadrilátero. Y la plancha de fuego sobre Okumura. Dos segundos únicamente. Dos puntos setenta y cinco coma noventa y cinco. Qué cerca estuvo ahí fuego. Vaya lance espectacular. Del kamikaze del aire, Estuca Jr. Momentos dramáticos. La afición está dividida. Los campeonatos de parejas de la arena Coliseo penden de un hilo. Pero todo puede suceder en esta batalla semifinal, señores y señores. Como preámbulo de lo que veremos en homenaje a dos leyendas. Una guillotina por parte de fuego. Ya tiene ahí sembrado Okumura. No llega la tercera sacando fuerza. ¿Quién sabe de dónde demonios? El nipón sigue respirando. Fuego no lo puede creer. Quiere encender la llama. Vamos a ver ahora qué sucede porque nuevamente fuego se lo está llevando a la lona. Lo amarra de esta manera en un toque universal. Ahí está, señores y señores. ¡No! Vaya, bueno, tiene siete vidas Okumura de esta. Si no se va a zafar jamás de los jamases. ¿No? Sí lo hizo Juan Carlos. Pues sí, se alcanza a zafar. Vaya lucha, señoras y señores. Esperando que se esté disfrutando junto con nosotros. De esa función luchística del Consejo Mundial. Lucha campeonil. A la segunda, pecho con pecho el oaxaqueño. Sobre Okumura. Ya lo tapa uno. Dos segundos. ¡Sí, no! Es un gran atleta Okumura. Muchos años en suelo mexicano. Ha prendido perfectamente. Y ese es el amahage. Llegó para quedarse al suelo nacional mexicano. Se levanta lentamente. Y este, aquí le va por supuesto el amahage. Chocando los dos. Se castigaban con lazo al cuello. Cansado luce el mexicano. También el japonés. Toma la cintura. Pretende hacer un suplex. Es el castigo clásico. Aquí lo tiene uno. Dos. Adiós. Se llamaba fuego zapago. Ahí gozando ya de la gloria. Muy cerca del triunfo, señoras y señores. Ahora, ahora Okumura tiene la gran responsabilidad. También la tiene. Namahage dos contra uno. Namahage esperando al rival. Estuca se descuida. Busca el apoyo del público. Vamos a ver qué cuero salen más correas. Namahage está convertido en un luchadorazo. Estuca no se queda de brazos cruzados. La planchita. Ahí tapando al enemigo. No, para vencer a Namahage se necesita muchísimo más que eso. Miguel Hinares. Bueno, pues está solo contra el mundo Estuca. Fuera ya fuego. Fuego tiene que batallar ahora contra Okumura y contra Namahage. Y a qué hora Namahage. Vamos a ver. Vean nada más este movimiento. Ahí se lo va a llevar la balona. Lo deposita. Lo cubre. Uno. Dos. Y no llega la tercera. No llegó la tercera. Vaya. Fuego está fuera de combate. Aquí se lleva las manos al rostro, a la máscara. Estuca. ¿Y qué le queda? Fuego simplemente a hacer que el público científico esté animando, cobijando a Estuca. Ingresa ya Okumura. Siguen con vida los dos japoneses. Tiene que trabajar fuertemente el mexicano que va a las cuerdas. Ahí está el lagunero. Zancadilla. Viene Namahage golpeando fuerte la cabeza. Y después ahí está la guillotina tremenda sobre este luchador. Estupendo. Dos. Y alcanza a girar Estuca Yurio. Namahage ya se sentía campeón de Perú 77, la Arena Coliseo. Okumura también ya respirando la gloria. Estuca sigue con vida. Dos contra uno. Desenlace cardíaco en esta confrontación semifinal desde la Arena Coliseo, Perú 77. Los campeonatos de parejas. Cuidado. Nunca habían sufrido de esta manera. Estuca y Fuego buscan la novena defensa. Pero el panorama luce más negro que la noche. Se pone atento ahí. Se pone atento Estuca. Okumura está fuera. Okumura está fuera. Y esta batalla de pareja se convierte en mano a mano. Se pone atento Namahage. Se lleva hacia el rival. Una palmada. Dos palmadas. Rozando con las uñas. Miguel Linares. Y bueno pues. Están fuera. Okumura y Fuego. Y ahora todo queda en manos de Estuca y de Namahage. Un adelanto de lo que será el 15 de marzo. Oberaja dos leyendas donde estos hombres van a exponer máscara y cabelleras. Los orientales frente a Estuca y Rey Cometa. Oberaja dos leyendas. 15 de marzo por un ventana en la América. Y por lo pronto. Aquí viene Estuca el laburero. Cuidado. ¿Qué es lo que va a realizar? Para que una Tomainage. Utilizando una técnica del judo para enviar por los aires al japonés. Y Estuca recibe el apoyo de este público de la Arena Coliseo. Un crotch. De atención. Va a las alturas. Cuidado. Se está arriesgando. Luego le dice que no. Claro que no. Y aquí viene. La pencha. Uno. Oh. Ahí no le contó. La bestia negra tenía que contarle. Que no se distraiga la bestia negra. Tiene que hacer la cuenta de los tres segundos. Apareciendo también fuego. Yana Mahage lleva medio siglo con las espaldas planas. Aparece Okumura. Para patear ahí la cabeza de Estuca. ¿Qué le pasa a la bestia negra? Fuego llamó la atención del refere. Por eso el refere se distrajo otra vez. Se metió a la mala Okumura. Esto era descalificación pero no lo vio el referee. Juego también. Así que esto muy parejo. Vamos a ver la tercera caída. Levanta de bombero. ¿Qué va a hacer? Se opone el Mahage. Se lleva el toque espaldas. Dos. Sí señor. Los Reyes simplemente han muerto. Viva los Reyes. Ni pones ahora. La historia se termina. Esa historia que empezó el 29 de junio del 2008 en esta misma. En esta misma arena Coliseo. Ocho defensas. Eso queda en el pasado en un desenlace polémico en esta confrontación. Ya mordieron el polvo. Euforia y Nosferatu. Virus y pólvora. Diamante y Delta. Arcángel y Escándalo. Hooligan y Escándalo. Raciel y Cancerbero. Y ahora. ¡Viva el Rey! Los nuevos Reyes de Perú 77. La arena Coliseo. Lo que puede ser un preámbulo Miguel Hinares. De lo que le espera a Estuca. Y por supuesto a Rey Cometa. Para el próximo 15 de marzo. Bueno pues ahora ya con los cinturones. El comisionado en turno. Concebribe Indieta. Abala. Este combate. Da por bueno el resultado. Y les ha entregado los cinturones. A los finales. ¡Silencio! Uro Kumura que ha pedido el micrófono. Y el público. Molestísimo. Queremos presentar nuevos campeones de parejas de la arena Coliseo. Son Namahage y Okumura. Estuca. Lo que pasó contigo el día de hoy. El día de aquí. 15 de marzo. En la arena México. Va a pasar lo mismo. Vamos a destapar tu mugrosa máscara. ¡Réferi! ¡Tú! ¡Bien!